Hola, hoy les traigo otro jugo saludable para incorporar otro tipo de verdura que quizás no solemos consumir, que es el pepino. Es una verdura rica en agua, tiene el 80% de su composición es agua y además nos aporta diferentes minerales como el zinc, que tampoco es muy común obtenerlo de otros alimentos. Yo lo voy a combinar con manzana verde, para que le dé un sabor un poco ácido y a la vez dulce, que tenga ese contraste, y le voy a incorporar dos sobres de edulcorante, y si ustedes no tienen edulcorante o no les gusta, pueden incorporarle una cucharada tipo té de azúcar. Bien, lo que vamos a hacer es incorporar todos los ingredientes en la licuadora, ¿sí? Entonces, llevamos, yo ya las corté en rodajas y algo para aclararles, es que al pepino yo les dejé la cáscara y a la manzana también, si la lavamos bien, todo es utilizable, ¿sí? Bien, entonces, llevamos todos los ingredientes, una licuadora, colocamos los sobres de edulcorante, acuérdense que eran dos, uno, dos, y por último, un vaso de agua, que son aproximadamente 250 mililitros, y lo que nos queda hacer es licuar todo. Una vez licuado todos los ingredientes, nos va a quedar así, y lo vamos a llevar a un vaso. Alcanza aproximadamente para dos vasos, ¿sí? Así que bueno, así les va a quedar, espero que lo disfruten y que me cuenten qué les pareció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!